Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Aunque Guanajuato se posicionó por tercer año consecutivo como el estado con más carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos, el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, declaró que lo importante es que el estado aporta una disminución del 91% en incidencia de este delito a nivel nacional. De acuerdo al secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2021, en Guanajuato se abrieron 2.823 carpetas de investigación por homicidio doloso. Al respecto, Cabeza de Vaca expuso que en una carpeta puede haber varios incidentes en investigación que incluya a varias víctimas. Pero destacó que a comparación de 2020, el año pasado el número de homicidios en la entidad disminuyó en poco menos de mil personas asesinadas. La capital celebró la primera boda civil e igualitaria sin necesidad de amparo. Adriana y Alejandro, una mujer cisgénero y un hombre trans, en el Bar My Crush, en la zona centro del municipio. Se trata de la primera boda que se realiza en el municipio sin la necesidad de presentar un amparo. A poco más de un mes de que la Secretaría de Gobierno diera la orden al Registro Civil de no discriminar por razón de orientación sexual ni identidad de género en la realización de matrimonios. Fueron invitados como testigos el presidente municipal Alejandro Navarro, quien actualmente promueve la campaña de capital incluyente y que comenzó con atraer el turismo de los matrimonios igualitarios, y la activista por los derechos de la diversidad sexual Rubí Araujo. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, dio positivo a COVID-19. Su salud se reporta estable y se encuentra en su casa con los cuidados necesarios. Así lo informó la arquidiócesis de León a través de un comunicado, luego de que el arzobispo no estuvo presente en la misa de San Sebastián, patrón de León, el pasado 20 de enero. El arzobispo aprovechó para agradecer las oraciones por su estado de salud e invitar a la población a seguir vacunándose y respetando las medidas sanitarias. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y mañana no se pierdan el resumen semanal.